Ya te pedí perdón y te mandé a mi cholito, ahora te pido, me esperes poquito. No es lo que quiero, pero es lo que es, el último canto, el último mes. Recuerdo jugando, estabas ayer, hoy las maracas tocan al revés. No quiero que sufras, que yo viviré, soñando la noche que te encuentre a mi bien. Te buscaré en cada color, te buscaré en cada flor, te buscaré hasta encontrarte, no lo dudes mi amor. No hay noche tan oscura que esconda tu mirada, dos estrellas en tus ojos me llevarán a tu morada. Tu camita ya está lista, la preparé desde ayer, con sábanas de nubes y mi llanto también. Todo círculo que se abre, se tiene que cerrar. Me duele hasta el alma, me duele tu andar. Un año, dos años, diez años, cinco más. El reloj se ha detenido, se ha cansado de contar. La cigarra me acompaña, ya se cansó de cantar. Sé que ella está triste, pues ha visto mi penar. Con el barro en mis manos y tu mirada en mi piel, el sonido de la leña ilumina mi atardecer. No hay día sin noche, no hay noche sin memoria. La memoria me acaricia, susurrando nuestra historia. ¿Recuerdas ese campo? De vivos soles y suspiros rotos. Un danzante me pregunta por tu hora de llegada. La última lágrima que rosa mi piel, la usaré bailando por última vez. En cada vela está mi amor, prenderé mil toda la noche. Que te muestre el camino, el camino a tu morada. Ya me voy y no me despido, en doce meses yo regreso. Tráete mi pan, tráete mi rezo, el último adiós, el último beso.